Cada vez son más los estudiantes de nivel medio superior y superior interesados en alfabetizar a personas adultas como una manera para liberar su servicio social. La titular de la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior, María del Coral Coatepozzo Quiñones, indicó que como parte del programa de alfabetización que coordina con el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, los jóvenes estudiantes contribuyen a la mejora de sus comunidades. Con el ITEA tenemos 3.500 jóvenes que están participando en regularización y alfabetización en sus dos modalidades. Ellos realizan su servicio cuando nos entreguen la constancia de que su adulto está alfabetizado o que su adulto ha sido regularizado terminando su educación secundaria. Mencionó que este programa trae beneficio tanto para los estudiantes como para los adultos mayores. Cada semestre renovamos. Como inician semestre y llegan los que van a hacer su servicio social en el quinto semestre, sí, sí tenemos muchas solicitudes. Y las comunidades más alejadas, ellos no realizan jornadas con nosotros. Ellos se quedan en su misma comunidad a hacer la alfabetización o regularización de los adultos. Con información de Maritza Hernández, Ahora Noticias. Gracias. 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 Gracias.